Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Quién me ha preguntado? Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la cubierta y a ti te olvidamos Si tú quieres seremos amigos Yo te hago olvidar el pasado No te aferes No te aferes Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Irresistible para ti Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte y no verte Y hoy te has vuelto Ya de solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Quien me enseñó A olvidar Y a perdonar 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 Y a perdonar